Vamos a pintar la bandera de Chile con luces LED Los chilenos me retaron a pintar esta bandera y me daban 100.000 seguidores No creo pero vamos a intentarlo Con las luces de color azul para que sea más difícil Primero vamos a revolver Empezamos con el primer color de acá abajo que es el rojo Gente esto va a estar complicado Chicos estuve analizando uno por uno y posiblemente este puede ser rojo Pero si no es no me funden por favor Chicos de Chile les quería preguntar por qué mis estadísticas ustedes aparecen de quinto Les reto a que me sigan todos y le quiten el primer puesto a México a ver si pueden Viéndolo muy bien este rojo se ve como raro ¿Será que ya me equivoqué? Y para terminar este color de aquí es azul ¿Cuál puede ser gente? Esto está muy complicado ¡Mamá! La suerte me voy por este No mentira yo creo que puede ser este Quiero decirles que si esto me sale muy mal Yo los amo mucho no me dejen de seguir por favor Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Uno, no te lo puedo creer! Chicos del 1 al 10 ¿Cuánto le dan a esta bandera de Chile?